Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les traemos una receta maravillosa. Chocolate caliente navideño súper cremoso. En este video les vamos a enseñar todos los secretitos para que su chocolate les quede extremadamente delicioso, súper aromático y muy, pero muy cremosito. Perfecto para compartir con sus seres queridos en esta Navidad. Sin más que decir, comenzamos con nuestra receta. Pero antes quiero pedirles que no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Aquí en pantalla tienen ahora mismo la lista detallada de ingredientes, pero también la pueden encontrar en los comentarios y en la cajita de información. Y no se preocupen, pues además, a lo largo del video los vamos a ir mencionando. Vamos a comenzar preparando una leche de almendras casera. La necesitamos bien cremosita. Ustedes pueden comprar leche de almendras envasada, pero les aseguro que la leche de almendras casera es mucho, pero mucho más rica, económica y rendidora. Colocamos en un recipiente 50 gramos de almendras y les vamos a añadir agua hirviendo. Dejamos remojar por 15 minutos y luego de este tiempo ya las podremos pelar con facilidad. Como ven, cuando las almendras ya están con la piel bien remojada, es muy sencillo pelarlas. Ahora, las colocamos en el vaso de la licuadora junto a media taza de agua. Y licuamos muy bien hasta que ya no queden restos de almendras. Luego añadimos una taza y media más de agua. Y continuamos licuando. En total hemos licuado las almendras en dos tazas de agua, justamente porque la necesitamos cremosita, pero ustedes pueden hacerla para su consumo con más agua. Es al gusto. Listo. Y ahora colamos usando un colador bien fino. Y como ven ustedes, nos ha quedado una leche de almendras súper, súper cremosita y riquísima. Deliciosa. Reservamos. Ahora sí, nos vamos a preparar nuestro chocolate caliente. Colocamos una cacerolita al fuego, a fuego bajo, y añadimos una taza de agua, dos ramas de canela, y doce clavos de olor. Y vamos a dejar que hiervan por cinco minutos, contando a partir del momento en que el agua rompa hervor. Luego de este tiempo, ya tenemos un delicioso concentrado de clavo de olor y canela. Retiramos ahora las ramas de canela y los clavitos de olor, pues ya nos dejaron todo su aroma en ese maravilloso concentrado. Y utilizando un poquito de este concentrado, disolvemos dos cucharadas de cocoa en polvo. Disolvemos bien. Y reservamos. Ahora retiramos este concentrado y lo vertemos en una olla más amplia, donde vamos a preparar nuestro chocolate. Encendemos el fuego, a fuego bajo, y vamos a añadir una tableta de chocolate para taza. Esta tableta tiene 100 gramos y no tiene azúcar. A mí me gusta utilizar una tableta de chocolate, cuya composición sea en su mayoría pasta pura de cacao. Las hay de 40, 60, e inclusive de 100% pasta pura de cacao, como esta que estoy usando aquí. El detalle de su composición lo pueden encontrar en la lista de ingredientes del empaque de su tableta. Les recomiendo tratar de conseguir las que tienen un porcentaje alto, pues en mi opinión son mucho más deliciosas. La añadimos a la preparación y revolvemos hasta que se disuelva por completo. Les recuerdo que esta preparación debemos hacerla a fuego bajo, para evitar así que el chocolate se nos queme. Y una vez que el chocolate esté bien disuelto, añadimos 3 tazas de leche fresca pasteurizada. En total yo voy a utilizar 8 tazas en esta receta, pero por ahora estoy añadiendo solo 3 tazas. Ténganlo en cuenta. Mezclamos bien. Y es en este momento que toca añadir 4 cucharaditas de maicena, muy bien disueltas en un chorrito de agua. La añadimos. Y seguimos moviendo. Hasta que nuestra preparación rompa el borrón. Esto nos va a tomar como unos 5 minutos aproximadamente. Como ven, la maicena ya ha comenzado a hacer su magia. Y nuestro chocolate ya está tomando cuerpo. Y cuando vean que el chocolate rompe hervor, añadimos las 5 tazas de leche fresca restantes. Dos tazas de leche de almendras, que elaboramos al inicio de esta preparación. Una pizca de sal. Y ahora, el secretito del sabor. Cáscara de naranja. Solo un par de tiritas, pero cuidando de no incluir la parte blanca. A mí me gusta utilizar cáscara de naranja de jugo, pues en mi opinión es la más fragante de todas las naranjas. La añadimos. Y en adelante vamos a continuar revolviendo constantemente. Siempre a fuego bajo. Debemos conseguir que la leche esté bien caliente, pero que esta no llegue a hervir, pues la leche que estamos utilizando es leche pasteurizada. Hasta el final de la receta vamos a demorar solo unos 8 minutos aproximadamente. Así que les pido un poquitito de paciencia. No tienen ustedes idea del delicioso aroma que despide este chocolate. Les prometemos que este maravilloso aroma navideño invadirá cada rincón de su hogar. Ahora, para darle un punto extra de cremosidad a esta preparación, vamos a añadir una taza de crema de leche. Seguimos revolviendo. Y añadimos azúcar blanca o rubia, o el endulzante de su preferencia. Aquí el punto de dulzor es totalmente al gusto. Rectificamos el punto de dulzor. Y también añadimos las dos cucharadas de cocoa que disolvimos inicialmente. Y dos cucharaditas de esencia de vainilla. Revolvemos bien. Recuerden que debemos revolver hasta que el chocolate esté bien caliente, pero sin que este llegue a hervir. Y listo. Ya tenemos listo nuestro chocolate. Retiramos las tiritas de cáscara de naranja, pues ya nos dejaron todo su aroma. Y como último ingrediente, opcionalmente yo le voy a añadir 25 mililitros de roncito. Como les digo, esto es totalmente opcional. Y listo. Ya tenemos nuestro maravilloso chocolate caliente. Súper cremosito y súper, súper delicioso. Perfecto para compartir en estas fiestas navideñas con todos sus seres queridos. Y si desean engreírse un poquito más, pueden batir un poco de crema chantilly para coronar su delicioso y cremosito chocolate caliente. Y vean ustedes qué maravilla. Miren qué belleza y qué delicia. Perfecto para compartir en Nochebuena. Que tengan muy buen provecho y que lo disfruten muchísimo. De parte del equipo de Sazón y Corazón les deseamos que pase una hermosa y dulce Navidad. Muchísimas gracias por vernos y hasta un próximo video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse al canal y darle clic a la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.